Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Un ex mercenario ruso confirmó que el grupo Wagner fue el encargado de capitar al militar ucraniano. Negó que sus unidades, si actualmente luchan en Bakhmut, en la región oriental de Onesk, estén vinculadas a la pérdida de vida del soldado. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Estaremos muy al tanto, pendientes de todo lo que comenten en este video. El ex mercenario del grupo Wagner, que huyó en enero pasado de Rusia a Noruega, aseguró que los combatientes de la compañía militar privada rusa decapitaron al militar ucraniano tras identificar las voces en el video que muestra la ejecución y cuya autenticidad se está investigando. El ex combatiente de Wagner, quien huyó a Noruega, reconoció las voces de sus colegas en una grabación de video, aseguró el fundador de la organización. Según este activista de los derechos humanos que vive en el exilio, el ex mercenario identifica inequívocamente a sus colegas allí y los combatientes de Wagner por sus sobrenombres característicos, por la forma en que hablan, por lo que expresan por radio, durante la decapititación del soldado ucraniano. Anunció una recompensa de 3.000 euros por informaciones sobre las operaciones que aparecen en el video. El fundador se puso en contacto con Medev que analizara el video, pues apoyó a este en su vida de Rusia a Noruega después de que el ex combatiente se dirigiera a él en diciembre de 2022 para pedirle ayuda para evitar represalias extrajudiciales tras abandonar el frente. Osekin recordó que no es la primera vez que ocurre una ejecución de este tipo, ya que en el 2017 hubieron videos de combatientes de Wagner golpeando a un prisionero en Siria con un mazo y luego el cuerpo, bueno, infinidad de cosas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. 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 Que se sepa, Moscú realizó un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental ICBM este martes, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Según el comunicado, el lanzamiento desde el campo de pruebas de Kapustin, Yar, en la región de Astraschkan, fue parte de las pruebas de equipos de combate de próxima generación. El lanzamiento ayudó a confirmar la corrección de las soluciones esquemáticas, estructurales y técnicas utilizadas en el desarrollo de nuevos sistemas de misiles estratégicos, dijo el Ministerio de Defensa. Según el comunicado, la ojiva de prueba de misil golpeó el objetivo en el campo de tiro con la precisión del objetivo. Esta es la manera más segura de salir de Bakhmut, pero no es segura en absoluto. El video obtenido por CNN de la vista desde un vehículo blindado croniano muestra el desierto en el que se ha convertido la ciudad y fue en un vehículo como este en el que Marina y Yevgenia escaparon de Bakhmut. Su edificio fue alcanzado en un bombardeo el jueves pasado, matando a tres personas, entre ellas el nieto de Yevgenia, que tenía 33 años. Tenía que haberlo ayudado, recuerda ella, pero no pude hacer nada. Esperaron en sus casas en ruinas con los muertos durante tres días antes de que el ejército pudiera rescatarlas. La hija de Marina estaba casada con el nieto de Yevgenia. ¿Qué le voy a decir a mi hija? Dice Marina, afligida. Ella y mis nietos están en Polonia. Este refugio en la cercana ciudad de Chasivyar les proporciona algo de comodidad y cobijo del frío, pero aún no están fuera de peligro. Esta ciudad está dentro del alcance de las armas rusas y desde que comenzó la batalla por Bakhmut hace siete meses, ha sido bombardeada con regularidad. En este día, los rusos disparaban municiones incendiarias sobre la ciudad, diseñadas para provocar incendios. Un residente nos mostró una cápsula usada del cohete que cayó. Las autoridades dicen que tal vez quedan mil civiles en Chasivyar. Las evacuaciones son posibles, pero no parece haber muchos que estén dispuestos a irse. Alexander arrastra leña a su casa. Aquí no hay electricidad ni agua potable. Él huyó a Chasivyar desde Sibersk, ubicada a una hora de aquí, donde su casa fue destruida. ¿Se va a ir? No, responde. Mi esposa murió aquí. Mis padres están enterrados aquí. Sergei Chaus es el jefe de la administración militar de la ciudad. Desde abril, tratamos de convencer a la gente de que se vaya, hablando con ellos. Razonando con ellos, me dice. Pero no podemos obligarlos a que se vayan. Una vez más, los ancianos y los enfermos se niegan a irse, a pesar del peligro. Ben Wedemann, CNN. Chasivyar, este de Ucrania. 7-year-old Karolina at the Ukraine house in D.C. She came to the U.S. for medical treatment. This little girl lost both her legs last fall from a Russian attack. Visits like these are part of the job for Ukraine's ambassador to the United States, Oksana Markarova. You were recently asked about your job and you said, I thought I was going back to a comfortable life in private business when the president asked me to serve as ambassador to the United States. Yes. Comfortable is not the word to describe, of course, this. Markarova became ambassador two years ago this month. She wasn't even there a year when Vladimir Putin invaded Ukraine on February 24, 2022. We were preparing for it. We knew that the intent to attack us was there, but you never completely believe until, unfortunately, something horrific like war happens. I would wake up every morning and think, was that a bad dream? But we worked literally 24-7. Your background is in finance. When you came to the United States as ambassador, your goal was about business and about getting investment in Ukraine. I definitely didn't have all the knowledge about all the military capabilities. Now I know them by names, codes, you know, and everything else. But yes, I became a wartime ambassador, not something I was preparing myself for, but I don't think you can ever be really prepared for it. But I think my previous finance experience is actually very useful. How? The lot of help that we have been receiving from the U.S., from President Biden, Congress on a strong bipartisan basis, is about security assistance, but also budget assistance. On most days, she's working outside the embassy, shuttling between various government agencies around Washington. It's very important for the ambassador to be the voice of Ukraine here. We are fortunate to have such a strong bipartisan support. We have champions. I wouldn't even say champions of Ukraine, champions of democracy. On this vote, the yeas are 368. The nays are 57. Helping Ukraine had been a rare corner of bipartisanship in Congress. But now the new House Republican majority is divided on it, as is the GOP field of presidential hopefuls. The fastest path to peace is to help Ukraine win the war. I care more about securing our own border in the United States than I do about the Russia-Ukraine border. Is there concern that the bipartisan support that has been extraordinary will weaken as Ukraine becomes a political issue internally here? I really hope it will not weaken. Do we have to inform American people more? Of course. Is any support that any country and Ukraine right now has in the U.S. is promised for the years to come? Definitely not. It's a task for us to keep informing people, telling people, sharing the truth with them. The International Criminal Court has issued two warrants of arrest. Last month, the ICC brought war crime charges against Putin, accusing him of illegally deporting Ukrainian children to Russia, the first formal charges since he invaded Ukraine. They have been kidnapped, deporting them to Russian Federation, and forcefully putting them either through these horrific re-educational camps, schools, or putting them into strangers' families. It's a criminal act, which is punishable by the most harsh sentences. These are all the ambassadors, previous ambassadors before me. Man, 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 man. She is the first female Ukrainian ambassador to the U.S. You've said that in some ways women are better suited as diplomats and especially as ambassadors. Yes, because I think women are peacemakers and peacekeepers. I think women are always trying to forge partnerships. She says her husband is a huge source of support. Could you do this job without a partner who gets it? It would be much more difficult. The expectations society has from women are still, I think, higher. How so? Yeah, the majority of people still expect that, you know, it's women that has to... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.